Música Ahora ponía me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre Y puro Sinaloa, pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando No se vayan a equivocar Y no, 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 no No se vayan a equivocar Soy como el toro serrano Que baja por la barranca Que baja por la barranca Que no conoce cabrera Que no conoce cabrera Que me rastreco mucho menos del arabo Solito mejor solito que andar mal acompañado Soy como el toro serrano El cielo está encapotado y está lloviendo en la sierra Soy cuidado culebras la corriente se la lleva El cielo está encapotado y está lloviendo en la sierra Ahí viene el toro serrano bajando por la cañada Tan listos los caballos con las sillas bien fajadas Ahí viene el toro serrano Ha reventado diez retas y ha matado tres caballos El ojo en toro viejo es padre de más de cuatro Soy como el toro serrano Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita me hago una penita en mi corazón No sé que mucho me quieren, no sé que mucho me quieren Pero eso a mí no me quita y a mí una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar Caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti ¿Quién dice que a ti? ¿Quién dice que a ti? No lo escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que a ti? 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 Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico Paseadas contando que vas de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que si vos y yo No soy así nulo que el viento arrastró Ay amor Chaparrín No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Ya de lo que te esperabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hazte cuenta que si vos y yo Tus ojas y truco El viento arrastró Salve pues, gracias ¡Gracias! 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 Abas allá dentro de mí y le he podido desistir Como este loco que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte Aun cuando sabe que no está inalcanzable Como este loco que desafía el dolor Luchando contra el corazón como este loco Que se recibe a pensar que no lo quieres Que renuncie el amor de otras mujeres como este loco Más que trate de encontrar jamás nadie debe dar Como este loco Como este loco Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Que yo te digo Que ya tengo nuevos Amores Inorgullosa Mi rebeldoso Mi rebeldoso Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Me voy a estar contigo Con otra y los otros cuatro Contigo Contigo Con otra y otra Yo no te pido Ni amor Ni amor Ni caridad Acapulco Acapulco A la una A las dos A las tres Ven que se grita Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Con otra y los otros cuatro Y los otros cuatro Contigo Con otra y otra Ya no te pido Ni amor Ni cariño Son las dos De la mañana Son las dos De la mañana Y yo a tus Puertas Llorando Chaparrita ¿Por qué no amas Este querer Te está adorando? Si esta madre Mi amor Me mata Será porque Fuiste ingrata Con mi mano Corazón Pero voy a darte Llorando Hasta que te quites Chata Y me dé Tu corazón Estuvimos contentos Nos vemos otra vez En Acapulco Con las dos de la mañana Tú durmiendo Tú durmiendo Y yo tomando Cheparrita Cheparrita No te canses No te canses Cheparrita Y me des Tu corazón Cheparrita Mi vida, que nunca mi amor, te digan adiós, un día Queridora de mi amor, por todo el tiempo que ya me hice dar adiós Yo me demasco, me adoro en mi sol, no estoy pagando Que sea muy feliz, que sea muy feliz, mientras que yo Adelante, no se cree gritando, gritar y abrazar con otra voz Olvidando todo su suelo, y perdonar todo su suelo No te guardo rendón, eres libre de ti Pero te pido un favor, que no hable, ni ni mal de mí Olvidando así Dios, será mucho mejor Para que eres para ti, ya que eres con amor Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, por el que no me vean ya jamás Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte, por el que no me vean ya jamás Jamás, jamás, jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Los amigos, que les puedo decir Muchas gracias a toda la producción que hizo posible Que esta noche yo solo en sus hogares Compartiendo un poquito de mi vida De mi música y de todo lo que es público preciado Dios los bendiga, porque esto fue En Directo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo Me dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que viva soñando siempre con tu madre, porque no te deja salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que tanto adelante siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a mí, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar Me dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo Me dicen la verdad Me dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que viva soñando siempre con tu madre, porque no te deja salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que tanto adelante siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a mí, es todo tan difícil, es todo tan difícil Para poder llegar, siempre que no estás, pero ya no les creo Pero ya no les creo, lo dicen la verdad ¡Va! 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 Si no puedo ser yo 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 Gracias Gracias Porque ahorita va a empezar la enamoración Que él te ama Mucho, mucho más que yo Qué bueno Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Qué bueno Si acaso piensas Que por eso ya de celos Yo estoy lleno Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Qué bueno Quiero decirte Que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa Que no me importa Saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es Ajeno Qué bueno Si estás a gusto Si estás a gusto Qué bueno Qué bueno Qué bueno Él te besa Él te besa con pasión Qué bueno Él te besa con pasión Que te ha enseñado todo un mundo de ilusión Qué bueno Qué bueno Qué bueno Si estás tratando con mentiras Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Quiero decirte Que contigo yo pasé Un rato muy ameno Que no me importa saber que ahora tu cuerpo Para mí ya es ajeno Si estás tratando con mentiras Provocar que yo me sienta menos Pues te equivocas corazón Si estás a gusto Que bueno Que bueno Que bueno Muchachos Que me cante esa canción Que la canta usted muy bonito La de Tengo que Olvidar Vamos a cantársela a Chayito La cantamos a Chayito Con todo cariño para usted señor Yo sé perdón lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra De dolor por estarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Y sé que podré Poder empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Y tu camino Mientras tal y doy Que te olvido Te deseo Que seas feliz Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Poder empezar Sin ti Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Y tu camino Mientras tal y doy Que te olvido Te deseo Que seas feliz 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Voy a invitar a nosotros Ahí va Pepe Pepe Achapárate, achapárate, achapárate A este muchacho le dimos fertilizante Un domingo y andando errando Se encontraron dos macebos Echando mar a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llego su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no perdíes con ninguno Quise ser de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No voy a sacar la espalda Y látimas del corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre Que no me entierra el sagrado Que me entierra bruta Donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre Que no me entierra bruta Que me entierra bruta Que me entierra bruta Que me entierra bruta Un buen alrededor que diga Degraciado Bajaron a todos los frutos Que nunca lo habían bajado Pero Racía bajó Revuelto con el ganado ¿Quiens cantar? La única es cuando Bajaron al gobierno La madre ha bajado Pero así la bajó Y en su poder Cuando Dios nos va a chorar Un grito a la 1, a la 2, a la 3 De tres caballos que tengo Haciendo de hecho a los pobres Para que siquiera digan ¡Venga! ¡Venítenlo! Lo que les pido a mis padres Que no me cierren sagrado Que me cierren tierra bruta Donde me trille el gamao Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Yo te quiero vivir Él me fue Desgraciado Y a con esta Me despido Con la estrella del oriente Esto le puede Dios Amigo Sorprendente Gracias Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto El amarte es jovencita Sofe de eso, sofe de eso que acabó mi gusto El amarte es jovencita Mi gusto es y quien me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto El amarte es jovencita Sofe de eso, sofe de eso que acabó mi gusto El amarte es jovencita Yo te de seguir amando mi gusto es Yo te de seguir los pasos adonde estés Y aunque me des de balazón Sofe de eso, sofe de eso que acabó mi gusto es Nos echamos otra La perra es brava y le hacen cosquillas La mula es arisca y le avientan el sombrero Les voy a cantar otra canción que compuse Para todas aquellas féminas que miran por ahí como De unos sesenta pa' abajo O sea, levante la mano las chaparritas aquí presentes por favor Eso chinga Con orgullo las chaparritas Levanten la mano Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Perdón Midiendo 1.96 Todas me quedan chaparritas Ahí les va a estar con todo cariño Dice Se vale bailar Arena Ciudad de México Eres de todas las mazones Y ahorita me sé soñar Porque grandota y columna Todo lo tienes en su lugar Si Dios te proporcionó todo Vos deberías te proporcionar Es sencillo mamacita Solo déjate llevar Y te digo ese amigo Que si nada se te quita Esto se te va a gustar Caparrita no te quiero Caparrita no te quiero Caparrita no te puedo dormir en la vida Y así quieres correscone No te vas a darme una morguerita A tu bollita no te pones así Con eso yo me conformaré Y un aplauso para mi banda Tierra de venados que se oye Por vida tuya resuelve y dime Si va en el hora y la habilidad O me regreso por donde vine Pa' más vergüenza ya no cansar Pa' más vergüenza ya no cansar Pa' más vergüenza ya no cansar Caparrita no te quiero 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 Oh, mi hijita, tu boquita, la pintura es así, mi hijita, de la mañana por la delirme. Oh, mi hijita, tu boquita, la pintura es así, mi hijita, de la mañana por la delirme. ¿Dónde me paso las horas, llorando sin descansar? Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí, cada año o día de las madres, es muy triste para mí. Cada año o día de las madres, crece más mi amor por ti, aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti, recordando los momentos que tú me apoyaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí, a dejarte dos coronas, dos coronas para ti. Aquí te dejo estas flores, aquí te dejo estas flores, aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me apoyaste a mí, recordando los momentos que tú me apoyaste a mí. Madrecita, si me escuchas, en otro año vengo aquí, a dejarte dos coronas, dos coronas para ti. No, 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 no. Adiós. ¡Gracias! Esta la voy a dedicar Para las parejas que desgraciadamente acaban de terminar Y dice así Me vas a extrañar No puedo curar Cuando sus manos se deslizan Tocando tu cuerpo me vas A llorar Siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda Porque yo fui y lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Aunque maldita es el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se distrae En la noche de pasión Sigo siendo tu dueño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque yo fui un silenciano y no seré el amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido no tiene sentido No tiene remedio a que tu cuerpo se distrae de pasión Sigo siendo tu dueño Yo soy tu dueño Sigo siendo tu dueño Quien ser tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dû до consistently Quien ser tu dueño Queremos que nos ayuden a cantar por favor, sale Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo pormigo, necesito cuidados Necesito de ti ¡No se oye! Donde voy, donde vaya Yo te llevo pormigo, no me dejes ir solo Necesito de ti ¡Ahora sí viene que se oiga! Tú me sabes sin cuidar, tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud No te puedo pagar, tú lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Sabes que en mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale compadre! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este gran amor Solamente por mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, 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 pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Y yo, mi amor, te lo pido por favor Mi amor Mi amor Por favor Muchas gracias Yo sé bien que estoy afuera Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero Algo siempre Con dinero Dímida a latinese de él No tengo conse е Colarte en el momento pero sigo viendo el rey y cuando yo levante la mano quiero oír un grito que se oye hasta todos los rincones de México a la una, a las dos y a las tres venga el grito una piedra en el camino me enseñó que mi destino después me dijo una rienda que no hay que pagar dinero pero hay que saber llegar con dinero y mi palabra es la ley no tengo trono ni rey ni nadie quiere comprender pero sigo siendo el rey me cansé de rogarme me cansé de decirle y ya no quiso escucharte si sus labios se abrieron yo sentí que se vendía en abismo como mi suerte y ya no quiso escucharte y ya no quiso escucharte pero aquellos más gratis me hicieron rogar me hicieron rogar me cansé de rogar de mi mano sin fuerza cayó mi copa y ya no quiso crearse cuando vio mi cristal hacer Pero ya estaba escrito que ayer la noche Perdiera Todo el mundo parejito conmigo Perdiera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.